Vamos directamente con Samuel Orozco, Alejandra, hasta una de las zonas, uno de los barrios más populares de Guatemala, ¿no es cierto? Así es, Andri, nos vamos con Samuel Orozco, él se encuentra en el barrio El Gallito, en la zona 3, Capitalina, en donde también se lleva a cabo la tradicional quema del diablo. Escuchemos qué nos tiene que informar Samuel a esta hora. Adelante, Samuel. Hola, Andri, televidentes de TRT, Noticias, buenas tardes. Ubicados en la 13 calle, séptima avenida del conocido barrio El Gallito, aquí centenares de personas vinieron para reunirse y presenciar la quema del diablo. Se sabía que sí, se sabía que no, finalmente se confirma que no perdieron la tradición acá y han quemado un diablito que, según ellos indican, tenía 5 metros de altura. El año pasado fue de 9 metros y ha sido uno de los diablos más grandes que queman en este sector, esto es en la zona 3, Capitalina, en el barrio El Gallito. Las personas llegaron con sus hijos, con sus familias completas, algunas de cerca, otras de lejos presenciando, se dieron algunas palabras en este punto. También fuegos pirotécnicos, cohetillos, de estrellitas, de todo para poder compartir ya e iniciar, como lo mencionaban ya con algunos fogarones, con la quema de estrellitas y cohetillos ya en la temporada navideña. Lo hacen con la quema del diablo aquí en la 13 calle y séptima avenida de la zona 3, barrio El Gallito. Por supuesto que ustedes lo han visto, cómo se quema de inmediato el diablo aquí en este punto de la zona 3. Ahora las familias, pues ya todos con sus mascarillas y tratando de resguardarse las medidas de bioseguridad, regresan a sus viviendas y pues algunos quedan todavía aquí para realizar deporte y otros puntos que la actividad continúa. Aquí donde yo estoy parado, ustedes logran observar, solo han quedado prácticamente los alambres de lo que era el diablito, imágenes que están siendo captadas por mi compañero Berner Álvarez. Soy Samuel Orozco, regreso contigo, Andri. Samuel, estamos viendo ahí las imágenes, no hay mucha gente en los alrededores. La pregunta es, ¿se respetó el distanciamiento físico? La gente que estaba, estaba con mascarillas y las quemas del diablo no fueron tan numerosas como en años pasados, ¿no es cierto? Bueno, uno de los temas importantes es, se hizo la recomendación para respetar el distanciamiento social. Algunas personas atendieron este llamado, otras no, es parte de esto por supuesto, sin embargo, se estuvo haciendo las recomendaciones. Algunos lo vieron desde su casa, otros decidieron quedarse un poco más atrás, otros pues decidieron tratar de guardar esto con el alcohol, el alcohol en gel, la mascarilla correspondiente. Y por supuesto que los encargados de este evento trataron de darle todo el realce posible a la actividad como tal, pero pues habrá que esperar entonces cuáles son los resultados. Por supuesto, ahora pues ya cada quien en su vivienda, ustedes están viendo ya casi vacío este sector. Bueno, muchas gracias, Samuel Orozco, desde la zona 3, Barrio El Gallito. Hemos visto, Alejandra, varios puntos de la ciudad de Guatemala, también Villanueva, en esta tarde con motivo de la quema del diablo tradicional en el país. Así es que, ¿te parece si hacemos una pausa? Por supuesto que sí, Andri, no sin antes mencionar que el paso de la Virgen de Concepción marca un evento muy importante, y es que se trata de que coincide con los nueve meses del nacimiento de la Virgen María y la celebración del Adviento. Debido a esto, las personas creen que esto representa una lucha entre bien y el mal. Además, la gente disfruta quemando poetillos y por supuesto también recomendamos a los guatemaltecos que aún se encuentran en esta actividad dado que considere las recomendaciones que han proporcionado tanto los cuerpos de socorro como con red y es ser responsables con el manejo de la pirotecnia.